El Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo, a través del tiempo, ha sufrido varias acusaciones. Se ha acusado a la fe cristiana de muchas cosas que son falsas, no son verdaderas. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado en alguna ocasión a alguna persona o a un grupo de personas hablar en contra del Evangelio de Cristo? Dicen ustedes que sí. ¿Cómo qué cosa se dice en contra del Evangelio? ¿Qué es lo que escuchan ustedes comúnmente de aquellos que están calumniando el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué escuchan respecto a los cristianos? Bueno, una de las acusaciones que se escucha comúnmente es que el Dios de los cristianos es un Dios permisivo. Que ha rebajado el estándar de santidad en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, a como estaba el estándar de santidad en el Antiguo Testamento. Que Dios solapa el pecado. Es una acusación que se hace contra el Evangelio. Acusaciones más fuertes todavía se han hecho en cuanto al cristianismo de parte, por ejemplo, de los judíos que dicen que la fe cristiana es antisemita. ¿Qué quiere decir eso? Que se opone a la nación judía. De hecho, dicen que por causa del cristianismo, los judíos, a través de estos dos mil años, han sufrido muchas adversidades y persecuciones por causa del Evangelio. No porque ellos lo estén siguiendo, sino porque el Evangelio parece que promueve un rechazo a la nación judía. Es una acusación grave que se hace para el Evangelio. Hermanos, escuchamos muchas cosas en contra del mensaje que nosotros compartimos. Se escuchan mentiras, difamaciones, calumnias, con lo que predica también este Pablo. Y el libro de Romanos no es la excepción de tales acusaciones. Ustedes saben claramente porque han estado estudiando este libro que el apóstol Pablo ha exhibido a los judíos de que no pueden tener seguridad de escapar del juicio de Dios por el simple hecho de tener como la ley el centro de su vida o también por llevar a cabo ciertos ritos como la circuncisión. Eso no los excluye al pueblo judío de ser juzgados por Dios. Hasta este momento el apóstol Pablo, de lo que nosotros hemos venido avanzando, ha hecho una demostración para dejar en claro la incapacidad que tiene, en este caso, en el capítulo 2, el moralista de escapar del juicio. Aún más, el apóstol Pablo está llegando a través de estos versículos que los judíos, incluso ellos por la herencia que tienen, esa herencia judía de descender del linaje de Abraham, eso tampoco los excluye de escapar del juicio de Dios. Las declaraciones que el apóstol Pablo está haciendo hasta este momento van a provocar que muchas personas dentro de la iglesia que se componía la iglesia de Roma, que son tanto judíos como gentiles, se hicieran preguntas. Y el apóstol Pablo las tiene que ir contestando. Y no solamente el apóstol Pablo quiere contestar las preguntas o las acusaciones que se levantan en contra de su mensaje, sino que también él busca, con lo que voy a enseñar más adelante, que aquellos que están sacando ciertas conclusiones equivocadas, entre los oyentes, se vayan quitando del medio de ellos. Hermanos, hermanos, a medida que el apóstol Pablo está presentando el Evangelio, él se va a detener en su argumento de la carta, precisamente para contestar algunas objeciones, acusaciones que se están haciendo aquellos lectores de su carta. También él quiere quitar de entre ellos aquellas falsas conclusiones que teme que se están proliferando dentro de la iglesia de Roma. Pablo no quiere que se le malinterprete. Pablo está buscando que sus palabras, que el mensaje que le está dando, no estén los hermanos concluyendo ciertas ideas equivocadas. Nosotros tenemos la tendencia de malinterpretar muchas cosas, darle una conclusión que no es la correcta. Muchas veces yo he predicado, o algunos han predicado también, y después escucho, como dijo el hermano Humberto, o como dijo el hermano Carlos, como dijo él. ¿Qué dijo él? Dijo estas cosas, pero yo me pregunto, ¿no es lo que yo estaba diciendo? ¿Cómo es que se llegaron a esa conclusión tan equivocada? No es a lo que yo me refiero. No es a lo que yo me refiero. Así también está pasando en esta iglesia. En esta tarde, quiero estar en el texto, hermanos. No quiero usar el texto como un trampolín para después irme para muchas cosas. Quiero estar en el contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo, y vamos a estar en ese texto. Quiero hacer la interpretación de lo que el apóstol Pablo escribe. Así que vamos a estar, primeramente, interpretando, dando el bosquejo de los versículos del 1 al 8 del capítulo 3. ¿Pueden abrir sus Biblias? Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Repito, vamos a estar allí. Aquí hay una enseñanza que el apóstol Pablo va a demostrar. Pero después de que esté interpretando los textos, vamos a hacer al final algunas aplicaciones, extrayendo algunos principios de lo que el apóstol Pablo escribe. Entonces, Pablo detiene su argumento para contestar ciertas objeciones. El estilo que el apóstol Pablo está utilizando aquí es como si estuviera una persona acusándole, objetando, haciendo preguntas, cuestionando, y ya él estaba platicando con él para responderlas. Es el estilo literario que el apóstol Pablo está usando en estos versículos. Y también a través de toda la carta vemos a veces al apóstol Pablo usar esta forma literaria al escribir sus cartas. Y Romanos no es la excepción. Ahora, tres acusaciones que se está haciendo al mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son esas tres acusaciones? La primera acusación que se hace a Pablo y al Evangelio es que el pueblo de Israel no es tan importante o es poco importante. en el versículo 1 el objetor, como le digo, dice si la ley que le fue dada al pueblo de Israel y tú estás hablando que no podemos nosotros ser salvos por guardar la ley porque somos incapaces de guardarla y aún más tú también dices que la circuncisión para nada sirve podría decir eso ellos que la circuncisión para nada sirve es una acusación entonces el apóstol en el versículo 1 dice dice ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿de qué sirve que nosotros seamos descendientes de Abraham? ¿de qué sirve que a nosotros se nos haya dado la ley? ¿de qué sirve que nosotros hayamos dado luz a los profetas y que el Mesías haya nacido en la nación judía? ¿de qué sirve todo esto? según lo que tú estás diciendo Pablo ¿acaso estás diciendo que no tiene ninguna ventaja que nosotros seamos judíos? y que la circuncisión esté vigente todavía para nosotros eso dices Pablo porque parece que esa es la interpretación que nosotros damos de tu mensaje hermanos sin embargo ante esta acusación que se está haciendo el mensaje el apóstol Pablo va a responder y en el versículo 2 dice mucho en todas maneras o sea ser judío estar circuncidado tiene muchas ventajas en muchas maneras ¿por qué? primeramente o primero ciertamente es que les ha sido confiada la palabra de Dios es una de la ventaja que ustedes tienen pueblo judío se les encomendó se les confió la palabra de Dios ¿y qué es la palabra de Dios que les fue confiada? la palabra de Dios es la revelación que Dios hace de sí mismo cuando Dios quiso revelar su carácter su persona ¿quién es Dios? ¿a quién escogió? de entre todos los pueblos que hay en la tierra escogió a un solo pueblo y ese pueblo es Israel la escritura dice que Dios los acogió para que fueran el pueblo de él para que a través de este pueblo darse a conocer quién es Dios sus atributos su naturaleza de la palabra que él ha revelado a ellos ahora el llamamiento que Dios hace a Israel ocupa un lugar muy especial ante los ojos de Dios no debemos de ninguna manera hermanos menospreciar a esta nación como muchos a través de la historia la han menospreciado y la han perseguido y ya han masacrado y ya han matado a miles de judíos nosotros como cristianos debemos de tener un amor especial por este pueblo me da mucho gusto que actualmente se están levantando ministerios en Israel que están promoviendo toda la cultura judía están promoviendo también todos los lugares históricos religiosos para que la gente vaya aunque claro muchas veces siempre parece que está enfocado hacia lo económico pero lo que importa aquí es que están ministerios cristianos invitando a la gente a que venga Israel a visitarlos y conozca de una manera más presencial los hechos o los lugares donde esté suscitaron los hechos históricos que narra la palabra de Dios entonces hermanos Pablo dice que el pueblo de Israel tiene la ventaja tiene el privilegio de que se le confió la palabra de Dios hay varios textos que nos hablan de como Dios escogió a este pueblo para este propósito voy a ver solamente uno es de Autonomio capítulo 10 versículo 14 al 15 de Autonomio 10 versículo 14 al 15 he aquí Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día el escritor de Autonomio es Moisés y le está escribiendo que ellos son un pueblo privilegiado porque Dios que hizo los cielos y la tierra y que de él son los cielos de los cielos de los cielos y todo lo que hay se agradó de los padres quien son los padres los patriarcas para amarlos y escogió a toda su descendencia posterior a ellos para que fueran su pueblo como en este día entonces esta nación ocupa un lugar muy especial Pablo no desprecia o menosprecia ese lugar especial que tiene el pueblo judío ante los ojos de Dios su palabra fue revelados a ellos su carácter y también Dios dio a conocer a través de este pueblo su voluntad la voluntad de Dios que significa eso el deseo el querer de Dios Dios se lo reveló a este pueblo especialmente ahora la palabra que se les se les confió contenía todo lo que se necesita para ser salvos y conducirlos a Cristo esa palabra que él les confió contiene todo el antiguo testamento contiene las verdades para ser salvos el centro principal o el personaje principal de la Biblia quien es quien es el personaje principal desde el antiguo testamento hasta el no testamento el personaje principal es Cristo porque desde el antiguo hasta el nuevo testamento se revela tanto de su persona como de la obra que le iba a hacer entonces a través de esa palabra que se les dio ellos tenían todo lo que necesitaban para ser salvos a través de Cristo Jesús quiero ser fiel al texto hermanos y por eso estoy interpretando el texto ahora no solamente a la nación de Israel se le confió la palabra de Dios que privilegios tuvieron como nación el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 3 al 5 nos muestra también los privilegios que tiene esa nación delante de Dios dice el versículo 3 porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son irrealitas de los cuales son la adopción dicen que de los irrealitas del pueblo judío es la adopción que es la adopción es que Dios adoptó a un pueblo para que él fuera su Dios para que ellos fueran sus hijos y eso lo encontramos nosotros en Éxodo capítulo 4 versículo 22 donde Dios dice que ellos serán el pueblo que él que él escogió no solamente tienen la adopción ellos como un pueblo especial que Dios escogió sino que también a ellos se les hizo los pactos la nación de Israel es una nación que entabló pactos con Dios Dios hizo pactos con ellos hay varios pactos dentro de la escritura y tal vez algún día tenemos que hablar acerca de los pactos que encontramos en la en el antiguo testamento está el pacto con Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra está el pacto con David que de su descendencia iban a ser un dirigente que iba a gobernar por siempre el pacto davídico y muchos pactos más a ellos se les hicieron los pactos ahora dice el apóstol Pablo que de ellos es la promulgación de la de la ley pero antes de eso dice la gloria a esta nación se le reveló la gloria esplendorosa de Dios el chequina ¿saben qué es eso? es la gloria visible de Dios manifestándose delante de los ojos de los hombres ¿y dónde sucedió eso? cuando ellos iban camino al desierto iba el tabernáculo establecido una nube los guiaba por el día otra nube los guiaba por la noche de fuego y la gloria de Dios se manifestaba simbolizaba esto que la presencia de Dios estaba con ellos para guardarlos y protegerlos a esta nación ahora también se les dio la ley a ellos fueron la ley fue destinada únicamente para que ellos la entendieran y la dieran a conocer al resto de las naciones pero ellos fracasaron en ello obviamente no se les dijo a ellos que tenían que salir a evangelizar como se les dijo a la iglesia pero a través de su testimonio ellos iban a hablar de la pureza y la santidad de Dios ahora a ellos también se les dieron todas las ordenanzas del culto todos aquellos que están leyendo el libro de hebreos tienen que entender que es al pueblo de Israel que se le dio de cómo se iba a adorar a Dios cómo se iban a acercar a Él qué sacrificios se iban a hacer toda la estructura de lo que conlleva el culto a Dios fue para el pueblo de Israel el servicio los sacerdotes el templo el tabernáculo a ellos se les dio las promesas también de paz de protección de prosperidad fueron para los judíos aún los patriarcas dice aquí de quienes son los patriarcas ellos son descendientes de Abraham de Isaac de Jacob y de los doce hombres que componen las tribus de Israel las tribus de Israel y por último de los cuales según la carne vino Cristo de esta nación vino Jesús ¿qué pasaría si Cristo hubiera nacido en Mesoamérica en China en África en Europa en otro pueblo distinto a lo que decía la escritura hubiera fallado la palabra de Dios pero sin embargo Cristo viene de este pueblo escogido y esta nación es la que da a luz al Mesías por eso son privilegiados tienen ese privilegio ahora hermanos Pablo no menosprecia el linaje de de Israel pero ¿cómo es que ellos respondieron a este gran privilegio? Pablo les dice son muy privilegiados son muy bendecidos se les ha confiado la palabra de Dios y el objetor pregunta ok se nos ha dado a nosotros la palabra de Dios y muchos privilegios más pero pues que si alguno de ellos han sido incrédulos o infieles a lo que Dios les mandó acaso su incredulidad infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios como diciendo sabemos claramente que muchos en el pueblo de Israel no creyeron no creyeron en el sentido que no creyeran lo que Dios decía sino más bien en su fracaso en cumplir los requisitos que Dios demandaba para tener una relación correcta con él de justicia en otras palabras una vida justa porque no vamos a ver a un judío que no crea en lo que Dios reveló de algunas cosas en el antiguo testamento no sino que ellos fracasaron en cumplir lo que Dios mandaba entonces este objetor dice se sabe que no todos han creído no han creído su falta de fe ha hecho nula la fidelidad de Dios entonces porque no creyeron ustedes Dios ya no va a ser fiel ya no va a cumplir sus promesas ya no va a cumplir sus pactos sabemos que por medio de la ley Dios había impuesto esos requisitos que ellos tenían que cumplir para entrar en esa relación con Dios Israel en su conjunto no había guardado esos mandamientos no los guardó y como no guardó esos mandamientos como va a responder Dios dejaría de ser fiel porque Israel no fue fiel acaso Dios puede cambiar en su naturaleza de fidelidad Pablo dice en el verso cuatro de ninguna manera de ninguna manera y esta frase de ninguna manera se repite varias veces a través de la carta es la forma más enfática de decir nunca tal suceda podemos encontrar la frase en varios capítulos versículos más adelante que en algunas semanas vamos a llegar más hasta allí el fracaso de Israel insiste Pablo de ningún modo reduce el compromiso de Dios de cumplir sus promesas o su pacto que él estableció no lo no lo cancela no lo no lo reduce hay un pacto muy especial que Dios hizo con la nación de Israel y cuál fue ese pacto el que encontramos en Jeremías 31 pero también el escritor de Hebreos en el capítulo 8 nos habla precisamente de ese pacto que Dios hizo con esta nación dice el verso 10 y 12 por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades cuál es el pacto que Dios hace con esta nación habla de un pacto de restauración para la nación de Israel sin importar cómo respondieran los hombres a sus promesas de Dios Dios es absolutamente fiel para cumplir su palabra Dios no falta su palabra Dios va en un futuro va a venir la restauración de Israel donde Dios dice que va a perdonar sus pecados sus injusticias donde no se acordará más de de sus iniquidades porque ellos serán su pueblo y él será su Dios y tendrán la ley de Dios en sus mentes en sus corazones eso es un pacto que Dios ha establecido ahora Dios va a ser fiel a esta nación de lo que él ha dicho la salvación de Israel como nación es tan inevitable como irrevocables son sus promesas pero esa certidumbre certeza futura no suministra a los judíos individualmente mayor garantía de ser salvo en el presente que la del gentil que hay que decir esto esto está reservado para el futuro el problema de los judíos del tiempo de Pablo es que decía que todos los judíos de todas las épocas del pasado del presente del futuro iban a ser salvos y no es así hermanos esa promesa y ese pacto está reservada solamente para un remanente del pueblo judío en el futuro aunque ellos rechazaron a Cristo y él vino a los suyos y no le conocieron Dios tiene un plan para esta nación tiene un plan muchas personas o algunos cristianos dicen que Dios ya no tiene ningún ninguna relación con el pueblo de Israel que ya no hay relación alguna que Dios ya dejó a su pueblo a un lado y que ahora la iglesia ha venido a tomar el lugar de Israel Dios yo veo en las escrituras un este un plan para la iglesia y veo un plan para el pueblo de Israel en el futuro eso es lo que yo veo en las escrituras y más adelante el apóstol Pablo en los capítulos 9 10 donde va a tratar todavía con mayor profundidad la relación de Israel con Dios lo va a explicar pero ese pacto va a mostrar la fidelidad que Dios tiene para este pueblo el punto que Pablo quiere tratar con las objeciones que hacen algunos es que Dios no será infiel en esa promesa si Dios fuera fiel a su promesa que ha hecho a esta nación sería ir en contra del carácter de él Dios fallaría a sus promesas y Dios no falla a sus promesas nunca sería sería un atentado a la fidelidad de Dios aunque esta promesa se tiene que materializar en el futuro en el tiempo futuro donde dice Romanos capítulo 11 versículo 26 entonces todo Israel será salvo y vamos a explicar cuando lleguemos allí que significa que todo Israel será salvo para que no estemos también creando ciertas ideas erróneas que no dice Pablo en su carta ahora esta nación esas promesas que Dios da a él esos pactos que ha hecho de que Dios no los va a abandonar por siempre que son privilegiados y que van a ser salvos en algún futuro la pregunta es serán salvos por su herencia Pablo está diciendo que el simple hecho de que ellos desciendan de Abraham eso los va a salvar serán salvos por cumplir las ceremonias de la ley la circuncisión o cualquier tipo de rito serán salvos por eso serán salvos por hacer las obras por esforzarse a a través de las obras serán salvos por estos mecanismos claro que no hermanos cuando Dios cumpla ese pacto esa promesa que hizo estos mismos judíos serán salvos también de la misma manera que nosotros somos salvos como serán salvos ellos igual que tú has sido salvo y como yo he sido salvo a través de la fe es necesaria la fe para ser salvos pero la fe en que en Cristo Jesús dice Romanos capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree a quien primeramente el judío tiene que creer también en el Mesías tiene que tener fe tiene que confiar en lo que Dios ha hecho y después al griego entonces esa salvación que viene para esta nación va a ser a través de la fe en Cristo Jesús cuando ellos reconozcan que aquel que vino hace dos mil años a este mundo que sufrió padeció que murió en una cruz efectivamente él era el Mesías el Mesías el Ujido el Enviado de Dios y tienen que doblar la rodilla y reconocerle como Señor y salvador de sus vidas no van a ser salvos ellos por otro mecanismo que no sea sino a través de la fe en Cristo Jesús como tienen que ser salvos todos los hombres ellos tienen que llegar a ese a ese punto en aquel día que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor Osana 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 ahora Pablo quiere dejar en claro la naturaleza de la fidelidad de Dios porque algunos de ellos podrían pensar también bueno porque si Dios es fiel a su pacto a su promesa y si no ha hecho nula su fidelidad porque somos castigados porque se nos castiga aún cuando Dios castiga al pueblo de Israel en numerosas ocasiones Dios sigue siendo fiel esta nación fue castigada varias ocasiones a través del antiguo testamento vemos como sufrieron el castigo la disciplina de Dios cuando fueron llevados a Babilonia era un castigo de parte de Dios porque fue el castigo porque Dios les envió profetas tras profetas para que se arrepintieran para que creyeran a Dios para que fueran obedientes y que hacía la nación los mataban los persiguían y llegó el punto que Dios dijo ya los voy a llevar cautivos a Babilonia a una nación extraña entonces alguien podría preguntar de los objetores ¿está Dios en lo correcto? ¿está Dios en lo correcto? ¿podemos evaluar sus acciones como justas aun cuando Él dice que es fiel y nos castiga? hermanos ante esta evaluación porque dice el versículo 4 de ninguna manera Dios es injusto Dios falta su fidelidad en ninguna manera antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado la explicación que Pablo quiere dar a estos que hacen este tipo de argumentos en contra del Evangelio es que aún Dios en sus juicios siempre será justo siempre será fiel Dios tendrá la razón y el hombre será hallado mentiroso y para apoyar su argumento Pablo usa el salmo ciento no perdón el salmo cincuenta y uno versículo cuatro el salmo cincuenta y uno versículo cuatro nos habla de una declaración que hizo David después de haber pecado con Bexabé cuando David pecó con Bexabé pues él se sintió muy afligido y dice el versículo uno ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro puro en tu juicio el propósito en este caso del salmo 51 de David al escribirlo era precisamente para confesar su pecado confesar el pecado que había cometido delante de Dios y también para que quede claro que el castigo de Dios es correcto y justo que el simple hecho de que Dios traiga juicio y castigo no significa que Dios no cumpla con su fidelidad eso eso es lo que dice David y lo que usa Pablo esta sección de los salmos para darle fuerza a su argumento ahora el pecado como en el caso de David deja de manifiesto pues que Dios es justo al obrar con justicia castigando el pecado Dios es justo ahora el versículo 5 dice el objetor y si nuestras injusticias hace resaltar la justicia de Dios que diremos será injusto Dios que da castigo me gusta como lo dice la versión Dios habla hoy pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo que diremos acaso es injusto Dios que expresa su ira lo que prácticamente está diciendo este objetor imaginario de Pablo es si esto es así de que Dios muestra su justicia ensalza su fidelidad su justicia a través de perdonar el pecado de los hombres porque se nos condena sin nuestro pecado e injusticia o más bien podría decir sin sin nuestro pecado e injusticia Dios no podría manifestar su justicia haciendo haciendo que resplandezca con más gloria lo que está diciendo es algo grave es algo grave porque es como decir si señor si Dios para que tú te rebeles como una persona justa y fiel tú necesitas mi pecado para que esto se pueda manifestar y lo único que estamos haciendo con nuestro pecado con nuestra rebelión con la injusticia es un favor a Dios para que él muestre su justicia de una forma más gloriosa se fijan ustedes porque era tan importante que el apóstol Pablo tomara un tiempo hiciera un espacio para aclarar y a través de lo que sigue en la carta va a ir aclarando esas acusaciones conclusiones que algunos lectores se podrían haber estado haciendo sobre todo aquellos de carácter que vienen de la nación judía sobre todo ellos Pablo con su mensaje es como si estuviera acusando ellos pensarían a Dios de utilizar el pecado del hombre para glorificarse y no es así hermanos eso es una blasfemia a los ojos de Dios porque nunca encontramos en la escritura que diga pequen 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 porque entre más pequen más favor me hacen a mí para reflejar mi justicia no lo encontramos así la escritura nos dice que Dios no puede ver el pecado Dios no promueve el pecado no es promotor Dios se opone a toda clase de pecado por tanto él no alienta el pecado a los hombres en Isaías 59 versículo 2 lo voy a rápidamente Isaías 59 versículo 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir que hace el pecado oculta el rostro de Dios para que no nos escuche eso es lo que hace jamás vamos a encontrar en la biblia que Dios promueva el pecado para glorificarse para exaltarse yo sé que hay muchos aquí que les cuesta todavía procesar toda esta este interpretación lo que estoy hablando pero con el tiempo el Señor les va a ayudar y entre más siguen estudiando estudiando lo van a entender mejor ahora esa es una acusación que se hace le decía que la primera para no perderme el pueblo israel no era importante decían dos que Dios no cumplía su promesa de fidelidad eso decían y número tres que el mensaje del evangelio atienta o es un atentado contra la pureza y la integridad de Dios y es lo que Pablo dice en estos versículos del 5 al 8 en el versículo 6 después de escuchar esta objeción dice Pablo no está muy claro hermanos algunos intérpretes de la escritura dicen que esta sigue hasta el 8 y otros lo ponen a estas personas que hacen esas acusaciones en el versículo 6 pero Pablo respondiendo en ninguna manera de otro modo como juzgará Dios al mundo como va a juzgar Dios al mundo si mi pecado lo glorifica a él y le hace un bien para que refleje su gloria eso pensaría pero como juzgaría Dios al mundo como lo va a juzgar eso es algo difícil de entender también porque esto me lleva a veces a preguntarme sobre todos aquellos que dicen si Dios me preste no para perdición porque me va a juzgar es injusto Dios pues Dios tiene la culpa claro que no hermanos vamos a hablar sobre este tema también ahora si eso fuera el caso Dios no podría juzgar a nadie puesto que en su providencia él hace que todo pecado repercuta en la alabanza de su nombre y eso no es verdad la Biblia dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia Génesis 18-25 no lo busque pero allí nos habla que él es justo en sus juicios siempre los juicios de Dios van a ser justos ecuánimes cuando él juzga al mundo no va a haber excusa alguna de parte de nosotros y el versículo 7 objetor pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria porque aún soy juzgado como pecador si mi pecado según el argumento que usa este objetor da gloria a Dios como puede encontrar pues falta en mí que soy pecador es lo mismo que dice el versículo 5 es el mismo argumento del 5 y que hace Pablo hermanos un momento permite que te interrumpa un momento Pablo dice en el versículo 8 precisamente esa es la calumnia y por qué no decir cómo se nos calumnia eran acusaciones reales lo que se levantaba contra el mensaje de Pablo pero él pero él dice que la calumnia básicamente es que Pablo es un mensajero que proclama que el pecado es justificado siempre y cuando produzca algo bueno y sobre todo si realiza la justicia de Dios dándole mayor gloria esa enseñanza yo no la he dado yo no he enseñado jamás eso dice Pablo esa es una acusación grave que se hace en contra del mensaje de la gracia de Dios entonces como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes ¿qué significa eso? afirman algunos acusadores el mensaje de Pablo es que pórtense mal pórtense mal y entre más mal se portan van a recibir recompensas bendición no hermanos no es lo que Pablo dice en esta en el mensaje del evangelio ahora en realidad lo que está presentando aquí en estos versículos este esta acusación por insensata que parezca es constantemente presentan presentada contra el evangelio de la gracia de Dios aunque nos aunque nos parezca ridícula insensata es una acusación que se hace al evangelio de la gracia de Dios porque dicen si eres salvo solo por la fe puedes lanzarte a vivir una vida de pecado si eres salvo solo por gracia lánzate a vivir una vida de pecado porque no te cuesta nada no te ha costado nada tú dices que solamente la fe es necesaria y efectivamente la fe es necesaria para ser salvos pero muchos dicen vivan pues en sus pecados porque esto es lo que ustedes enseñan con su evangelio de la gracia de Dios cuanto más pecas más abundante es la gracia de Dios cuanto más pecas es una acusación y esto hermanos tiene que ver muchas veces con las falsas enseñanzas que se dan desde los púlpitos en una ocasión un hombre dijo que si él se atreviera a violar a la madre de Jesús la gracia de Dios lo va a perdonar si es cierto que donde abundó el pecado abundó la gracia pero esto no significa que nuestra vida no tenga límites verdad estas son las acusaciones el pueblo de Israel es poco importante Pablo dice que no Dios no cumple sus promesas claro que las va a cumplir en el futuro con la nación de Israel el mensaje del evangelio atienta contra la pureza la santidad y la integridad de Dios claro que no Dios nos prometo promotor de pecado y por eso Pablo se tiene aquí en estos versículos ahora quiero terminar con algunos principios para nosotros en estos versículos y estos principios quiero aplicar para nosotros como cristianos cual principio o más bien voy a empezar con este principio los privilegios no inhiben de la responsabilidad de las responsabilidades la nación de Israel tuvo privilegios muy privilegiados pero el simple hecho de ser privilegiados eso los hacía menos responsables los judíos se enfocaron más en los privilegios y perdieron de vista de vista sus responsabilidades tenemos privilegios pero tenemos responsabilidades privilegiados pero eran responsables es más los hacía más responsables delante de Dios esos privilegios que tuvieron que privilegio tenemos nosotros en este tiempo acaso no es un privilegio nacer en una nación entre comillas cristiana donde hay muchas iglesias y circula la biblia libremente no es un privilegio eso verdad que si es el privilegio para nosotros que muchos no tienen verdad que no tienen en el mundo que no está el evangelio que no ha llegado que no hay evangelización pero ese privilegio que tenemos que tienen muchos no solamente es para enfocarnos en lo privilegiado que somos sino que también de hacernos responsables a ellos se les confió la palabra de Dios para transcribirla y fueron fieles a estarla transcribiendo transcribiendo que privilegios tenemos no tenemos también la palabra de Dios en nuestras manos no es un privilegio en este tiempo cuando hubo un tiempo en la historia que tener una biblia era pena de muerte era ir a la inquisición a la hoguera era tan cara la biblia que solamente los nobles los reyes la poseían y la gente del pueblo no ahora nosotros tenemos ese privilegio tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y no solamente un ejemplar sino tenemos varios ejemplares en nuestra casa ahora a través de nuevas modalidades como la biblia electrónica tenemos acceso tenemos ese gran privilegio de la palabra de Dios y que hacemos con ese privilegio acaso el simple hecho de que yo llegue a la casa de un cristiano o de una persona que es cristiana también y tenga la biblia abierta en el salmo 91 en un púlpito en medio de su casa eso se eso significaría que el simple hecho de tener ese privilegio de tener la biblia no la hace responsable de estudiarla de leerla de meditarla de practicarla es nuestra responsabilidad este obedecer la palabra de Dios es un privilegio y la responsabilidad es que seamos obedientes a lo que enseña el pueblo de Israel tenía el privilegio de ser llamado el pueblo de Dios sus hijos y que responsabilidad les daba Dios a ellos por este privilegio era una responsabilidad de ser una nación santa santa en exo 19 5 y 6 dice que serían un sacerdote un real sacerdocio nación santa un pueblo santificado por Dios que a través de los de la palabra que Dios les dio su ley ellos vivieran de acuerdo a ese estándar y que los demás pueblos vieran que el Dios de Israel los había elegido y que ellos estaban obrando conforme a obediencia a lo que Dios estableció y las personas empezaran a glorificar a Dios en vez de blasmarlo como dice más adelante en los versículos que el nombre de Dios era blasfemado era esa la responsabilidad de ser un pueblo santo ahora no solamente tenía la responsabilidad de ser ese pueblo santo sino de ser obedientes a los mandamientos de Dios ser obedientes a lo que Dios dijo en Deuteronomio 5 4 perdón capítulo 4 versículo 5 y 6 no lo voy a leer pero ahí dice lo que Dios quiere que pongas atención a mis estatutos a mis mandamientos a mis palabras esa es tu responsabilidad nación de Israel el cristiano también tiene el privilegio tiene la bendición tiene ese esa gran bendición del llamamiento que Dios ha hecho a su vida cuál es el llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas es un llamamiento a la salvación nos ha llamado a ser salvos a través de Cristo a pertenecer al reino de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 1 dice que debemos de andar como es digno de acuerdo al llamamiento a nuestra vocación que tenemos en Dios es el gran privilegio de ser llamados a salvación es el privilegio de ser llamado hijo de Dios Juan primera de Juan 3 1 mira cuán grande amor nos ha dado Dios para que seamos llamados sus hijos es un privilegio también pero entonces nuestra responsabilidad cuál es de vivir vivir en santidad imitando a Dios en todo porque dice mismo Efesios nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados no solamente se concentre pues en el privilegio y pierda de vista la responsabilidad sino viva imitando a Dios imitándolo en todas las áreas de nuestras vidas otro principio que encontramos aún cuando le fallamos a Dios él siempre es fiel para cumplir sus promesas él es fiel para llevar a cabo la promesa de Dios de la promesa que le hizo a Israel aún cuando fallamos él siempre será fiel para cumplir sus promesas de perdón y de restauración ¿cuántos no le hemos fallado a Dios? no le hemos fallado y nos ha dolido nuestro corazón y hemos llorado y nos hemos sentido miserables como la basura del mundo porque sabemos que hemos pecado delante de Dios y llegan pensamientos ¿cómo es posible que tú que te dices hijo de Dios estés actuando de esta forma y has caído y has fallado y hemos fallado y ya hay un sentimiento de intranquilidad de culpa en nuestro corazón y que bueno que eso exista porque es señal de que el Espíritu Santo está en nosotros y pensamos Dios no me va a perdonar soy demasiado pecador le he prometido a Dios que me voy a aportar mejor voy a hacer su voluntad voy a ser más santo y fallo me estoy esforzando claro esforzando y estoy cayendo o he cometido tal pecado tal falta tal injusticia he hecho lo malo delante de ti Dios quiero decirte hermano que cuando viene el enemigo Satanás el acusador a meter todo ese tipo de pensamientos a nuestra mente a nuestro corazón para que nos alejemos de Dios y no le sigamos alabando recuerda que Dios siempre es fiel para cumplir sus promesas para perdonarte y restaurarte que dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad porque Dios sigue siendo fiel y perdonándome porque Dios ha hecho una promesa porque Dios no me rechaza como su hijo porque Dios me dijo que si yo creo en Cristo soy hijo de él y que es lo que busca Dios que confesemos confesemos nuestro pecado para que él nos restaure porque él es fiel porque él es fiel él es fiel en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cada vez que nosotros fallamos a Dios ¿qué hace? él mira el sacrificio de Cristo y dice por ese sacrificio de Cristo yo voy a permanecer fiel y los voy a perdonar y los voy a restaurar siempre y cuando hermanos nosotros también confesemos nuestro pecado nuestra maldad encuentro a veces cristianos que dicen ya no quiero ir a la iglesia ya no me siento tan mal este cometí pecado y lo primero que hace es alejarse de Dios de su palabra de la comunión no es eso lo que tenemos que hacer tenemos que confiar en la promesa del perdón y buscar esa restauración ante Dios Dios es fiel a sus promesas con Israel pero también es fiel a nuestras promesas con nosotros tercer principio hermanos porque hemos visto los privilegios hemos visto la promesa de Dios y el tercer principio es el pecado nunca debe ser racionalizado ni justificado ¿qué hacían estos acusadores? querían racionalizar justificar su pecado bueno si Dios es así entonces vamos a pecar para que vengan bienes para que la gloria de Dios se manifieste mejor eso es lo que ellos llegaban a esas conclusiones racionalizando el pecado el pecado nunca debe ser racionalizado ni justificado voy a dar una ilustración así rápido algunos justifican el pecado de Judas ¿quién ha visto documentar sobre el evangelio perdido de Tomás? es un apócrifo en ese en ese documento ¿qué hacen los escritores de este evangelio espurio? dicen la traición de Judas benefició a Cristo ¿por qué? porque eso lo hizo que se liberara de este cuerpo que lo tenía apisionado entonces en vez de hacerle un mal le hizo bien con su traición entonces estuvo bien lo que Judas hizo traicionando al hijo de Dios según ellos racionalizando y justificando el pecado de una persona la Biblia no enseña tal cosa Judas hizo mal cometió pecado y es culpable delante de Dios de qué manera nosotros justificamos nuestro pecado también de qué manera lo justificamos cuántas veces no pecamos hermanos y lo justificamos de veras eso pasa es que yo te engañé porque tú te portaste mal conmigo no eras el hombre o la mujer que yo esperaba es que yo exploto airado con enojo iracundamente por tu culpa porque no me entiendes y justifico el pecado y lo empiezo a racionalizar de qué manera lo estamos haciendo hermanos que Dios nos hable y que no lleguemos a esa misma conclusión de estos que acusaban a Pablo y al Evangelio y cuarto principio el hecho de ser salvos por fe por gracia eso no significa hermanos que tengamos tengamos una licencia para pecar hay gente que dice por gracia soy salvo entonces puedo hacer todo lo que yo quiera porque soy salvo por la gracia en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como vamos a vivir en él algunos toman la gracia de Dios como licencia para pecar y sabe que sucede como dijo un teólogo alemán cuando esto pasa usted tiene una gracia barata su gracia es barata tal vez la acusación del Evangelio al Evangelio y a Pablo era que la gracia que era promovida dentro de la iglesia por los libertinos estaba causando que las personas pensaban precisamente eso el Dios de los de los cristianos es un Dios que solapa que permite permisivo que no hay reglas que no hay límites que todo está permitido por la conducta de los libertinos dentro de la iglesia tristemente hermanos lo voy a decir con sinceridad y honestidad en la iglesia hay gente que es muy libertina en la iglesia de Cristo que la gracia para ellos es como si Dios diera la oportunidad la licencia para que hagas lo que tú quieras para rebajar el estándar en la vida cristiana y no es así Judas dice que nosotros debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos porque hay algunos que pervierten la gracia de Dios la convierten en libertinaje por eso para que no se nos acuse a nosotros de que nuestro evangelio promueve una vida licenciosa el cristiano debe de andar en buenas obras Efesios 2.10 que dice que somos hechura suya creación de Dios para andar en buenas obras de las cuales Dios ha preparado de antemano el simple hecho de ser yo salvo por la gracia y por la fe esto no me tiene que llevar a hacer lo que yo quiera sino a vivir en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano y buenas obras no estoy diciendo solamente es dar dinero a las personas buenas obras significa buenas acciones significa buenas acciones será que nosotros termino estamos dando lugar para que la gente levante acusaciones contra el evangelio y nos malinterpreten espero que como iglesia de Cristo esto no pase en este lugar cada vez que el evangelio sufre acusaciones cual es la responsabilidad del cristiano como defenderlo lo va a defender la verdad en todo tiempo porque para eso debemos estar preparados para presentar una defensa de la razón que hay en nosotros con humildad con mansedumbre con reverencia con respeto y así hermanos a igual que Pablo convertirnos en defensores del mensaje más glorioso que Dios nos ha dado que es el evangelio de Cristo entonces tus privilegios no te hacen menos responsables la fidelidad de Dios es incluso cuando pecamos el da tiene promesa de perdón y restauración el pecado nunca debe ser racionalizado el simple hecho de que sea salvo no significa que tenga por gracia no significa que tenga una licencia para pecar y debo defender el evangelio en todo tiempo contra todo argumento que se levanta con la verdad la verdad pero es que se levanta la verdad es la verdad que se levanta pronto la verdad es